Los gobiernos no deben de apoyar en ese sentido, más que en el acto humanitario de recibirlos, pero si ellos se aventuraron a entrar a México y que muchos de ellos lo hicieron violentamente, pues yo creo que los gobiernos de México no tienen por qué atenderlos en cuanto a alimentos, en cuanto a vestimenta, en cuanto a transporte. Ellos aventuraron y vamos a ver cómo lo van a hacer. Entonces esto viene a manifestar que es la gran problemática que se está presentando en las fronteras.